Estas son las partes que hay que aprender Tenemos cuatro partes Letra A Es así Letra B Un, dos, tres, cuatro Y ahora vamos a hacer la versión un poco más difícil Tocar el A5 Y ahora letra C Un Mi de cuatro tiempos que se desplaza hasta el traste 14 Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bien, cuatro tiempos en cada Un Mi, postura de Mi Y postura de Mi aquí Un, dos, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bien Letra D Es un Mi cinco Bien, y ahora hacemos como un arpegio con la púa Es decir, sexta, quinta, cuarta Sexta, quinta, cuarta Sexta, quinta Eso hace ocho corcheas Bien, y ahora cambia la postura Vamos a ver las posturas Hacemos esto Y ahora termina con la postura Y ahora termina con la postura Mi mayor Y esto ahora se corre Hasta el traste Número 14 Y número 11 De la cuarta cuerda Entonces entero De letra D Sale así Un, dos, tres, cuatro Repite Ya tenemos las cuatro partes A, B, C y D Un, dos, tres, cuatro 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 Dos, tres, cuatro